Ahora tenemos a Alfredo Barnechea, el hombre que les voy a pedir permiso y que ustedes me dirán sí o no, que lo vamos a nombrar. El hombre de la lampa, porque la lampa es la que va a trabajar, la lampa que está aquí, la lampa que se encuentra con nosotros, esta lampa es muy chiquita, había una lampa más grande, porque un candidato de la calidad de Alfredo Barnechea, necesito una lampa grande. ¡Acción Popular! ¡Acción Popular! ¡Acción Popular! ¡Acción Popular! ¡Está contigo, Alfredo, amigo! ¡Y que está 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 contigo, Alfredo, es ingenio! ¡Y no es extranjero! ¡Alfredo, es ingenio! Gracias.